Hola que tal amigos, un saludo en Perote. ¡Todos somos Hunters! Hola mis Hunters, ¿cómo están? Hoy es un día muy especial porque vean quién viene aquí a mi lado. Son los pinches güeros de Güero Güero TV. Y sí, me los traje de cacería a Santa Cruz Meyegualc, uno de los mejores tianguis de la Ciudad de México. ¿Qué esperan encontrar el día de hoy? Pues cosas muy bizarras, supongo. Muy bizarras, bien freaky. Exacto, hoy venimos de cacería pero algo distinto. Vamos a buscar cosas locotronas, bizarras y lo más extraño que podamos encontrar, lo vamos a comprar escondidas y luego lo vamos a compartir con ustedes. Por andar de pregunto, ya le pidieron una foto acá al Güero Güero y me dijo la Seba, si me consigues una foto con el Güero, te regalo el Buda que te gustó. Ni si a ti te gustó el Buda, a mí me gustó el Güero. Prostitución estilo YouTube. Todas somos Ponte. Botitas de póker con cocodrilo. ¿Cuántas salen estas? 80 menta. Un 80. Tal vez puede funcionar para el objetivo del día de hoy. Y encontré algo igual medio bizarrón. Vean esto. Es un encendedor. Decidimos poner unas reglas para esta cacería. ¿Y cuáles son, Mo? Explícanos un poco. Tenemos un límite de tiempo, dos horas, ¿no? ¿Dos horas? Y tenemos también, sí, sí, es muy poco. Tenemos baros, ¿no? Dos horas y un presupuesto de mil baros para ver qué es lo que encontramos el día de hoy. Lo más bizarro. ¿Cómo se dice bizarro en alemán? Bizarro. Bizarro. Sí. Bizarro. 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 ¿Qué tal aquí el como zombie fantasma este aquí colgado del árbol? ¿Cuánto sale? 100 pesos. 100 pesos. Este es más como de terror, no creo que sea tan bizarro. Voy a seguir la búsqueda. Encontrando la cheetah, todos somos hunters. ¿Cuánto baila la bufanda? Deme 30, no sé, no sé. Vean esto. Creo que a Mo le puede gustar. ¿Cuánto baila la bola de boliche? ¡Órale! ¡Ah, con todo y cacle, sí es cierto! ¿Cuánto baila mi hermano? ¡Ale, con todo! ¡Órale! Son hasta mi número. Y lo que me gustó es que trae aquí como un dragón y toda la onda. Y ya que estamos por aquí, vean. Las cosas tan locas que se puede encontrar uno. Eso para Young, wey. 80 baros, wey. Pueden poner 40 y 40 y nada más. Y nada más. Y nada más. Sí, nada más. Un fin de semana yo, otro tú, wey. Sí, claro. Pero ¿y quién paga las pilas, wey? Ah, ¿las pilas? Estás abriendo la caja de la Pandora. ¿Cómo te? A la perrrrrrrrrrrrrrrrrrr. ¿Qué tal es de Pachuquito? ¿Cuánto baila el sombrerito? De vasajo, eh ¿Ya has visto la machaca? Que vendas mucho, gracias Nos vamos como cebra con este sombrerito Todos somos contentos Fresa, cajeta, lechera y miel Se lo combino, salsamora con lechera Fresa con lechera Una embarradita de salsamora y un poquito de miel, ¿no? Vámonos, Ricky Martin Con los hot cakes del moreno Para desayunar algo antes de ir a la taquiza, ¿no? Salsamora, 10 pesos ¿Con miel? ¿Qué me dice? Ándele, así me lo ¿A poco no se les hace agua la boca con esto? Vean, para desayunar riquito Eso, eso Vean lo que acabamos de encontrar Un armadillo disecado Pues hombre Pues quién sabe, güey Ha sido más bizarro esto, ¿eh? ¿Cuánto sale el armadillo? ¿Doscientos? Muy, muy raro ¿Te lo pondrías en tu salón? O sea, en tu sala Me duele que esté un poquito roto Porque es como lo importante de la taxidermia Que esté lo más completito que se pueda Pero también, bueno, pues si ya alguien lo mató Estaría padre un poco atesorarlo Y es algo creepy, ¿no? Imagínate en la noche ahí En México hay lugares como Guerrero Como algunos otros lados donde se come el armadillo ¿Neta? Uno y medio, te late ¿Me lo llevo o qué? Sí, llévatelo Llévatelo Se va a casa El chiste de esta cacería, como saben Es quien lleve lo más bizarro Todo contento Como que te quito un peso de encima, ¿va? ¿Cuánto? Sí, ¿no? O ya lo vas a extrañar Al Willy Al Willy Estamos despertando Como saben estos tianguis Hay que venir bien, bien tempranito Nos quedamos de ver a las 5 de la mañana Y para este tianguis ya es bastante tarde La gente comienza a lamparear Desde la 1 a 2 de la mañana aquí ¿O no, firuláis? No, este sí está muerto Todos somos contento ¿Qué crees que es esto? ¿Para guardar tus monedas? ¿Para qué? Están viendo escrotos de toro Héroe mexicano Eso no es bueno, güey Eso es como verde Pero aquí está Moe, güey Este es el de Moe Ese es el de Moe Pero en rojo, güey Son escrotos de toro Y los utilizan para hacer bolsas, morralitos ¿Cuántos salen, eh? Los pescaros 120 Sí, vuela pescado No puedo creer que está agarrando unos huevos de toro En este momento, pero bueno Se encuentra de todo Y aparte, no solo que sea algo bizarro Sino que todo tiene una cultura detrás Una tradición y una artesanía Se trabajan para hacer las talegas ¿Talegas? La monedita, sí Ah, como los de época de Robin Hood, ¿no? Así Sí, así Para guardar la morraya Para la chachareada Bien, ¿cuántos salen? Es el 70 Hoy nos hemos topado con muchísimas cosas de taxidermia Y yo creo que es algo que impacta Es algo que vemos bizarro Obviamente hay mucha cultura y coleccionismo de eso Por eso es que encontramos tanto Yo sé que a muchos no les gusta esta onda de los animales muertos y todo eso La verdad, a mí tampoco me encanta la onda Pero, como les digo Todo esto es cultura pop Y hay que enterarnos de lo que coleccionan otras personas O de parte de nuestra historia Tienes todo No tienes un sistema, ¿no? Tienes gorras mezcladas con... No sé ¿Sabes cómo se le llama eso? Purinas y todo Se le llama chachara Chachara, ajá Porque la chachara comprende todo un poco Ajá Y este trabajo La gente que viene aquí de repente viene de cacería Caza algo y luego lo vende en otros lugares Esa chamba es bien, bien pesada Imagínate diario venir y echarte una caminada De esto ¿Es diario aquí? No, en diferentes lugares de la ciudad Ahora los voy a llevar, güey A que nos refresquemos con la bebida de los chachareros Es una de las bebidas más antañas y más tradicionales de los piangis Se llama tepache, ¿la conoces? Eh... Creo que no Nunca ¿No? Nunca lo he probado ¿De qué es? Es una bebida de piña fermentada con piloncillo Alemanes probando tepache ¿Qué bolé? Carajo Señor, mire que tiene la bella que tiene la bella de los chachareros 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 de la pobreza Unos chachareros de la pobreza Luego la banda me dice que por qué me lo tomo con popote ¿Cómo se toma? Se toma tragos ¿Y por qué me echa el popote entonces? Ah, porque lo conozco con la dama Claro ¿Qué opinan entonces? Está muy rico Muy rico La primera vez que lo pruebo Para todos los extranjeros que siguen el canal, ¿qué les podrían decir del tepache? Porque la gente me pregunta, ¿pero a qué sabe? Es que me muero por probarlo Es chiroliero, muy dulce, muy rico y muy refrescante Siña, dulce, carmentado, rico Pues salud, saludcita No, no tiene alcohol, ¿no? Bros con tepache No, no tiene alcohol ¿Le pones este brandy presidente? O le pones un limador Ándale, queda su margarita Ándale, con piquete Con piquete yo de remesa, sabiendo de remesa Mucha gente me había dicho, ¿por qué no te has comido unos de tripa? Y creo que estamos en el lugar correcto Sí, por favor Tenemos aquí la piscina de tripas Y vamos a probar los taquitos, ¿listos? Esto sí va a ser una explosión de sabor, ¿eh? Son serios, ¿eh? Tepache y tacos de tripa Una combinación magistral De esta se los recomiendo Taquitos de tripa Aquí con el don de los tepaches Miren con quién nos encontramos Con Lidia Que vende también en El Salado y aquí en Santa Cruz Le pregunté porque siempre trae cosillas buenas Le digo, ¿cuánto por el pitufillo? Me dice, te lo voy a obsequiar Muchísimas gracias, Lidia, ¿eh? Siempre tan amable Ya me está preparando la paquita ahí Para aventarme a la ropa Ya está, ahí va Ay, papá, ¿eh? ¿O qué? ¿Conocen esto? No, aún no ¿Qué es eso? Son mollejas Donde las gallinas cuando comen Guardan el país Sé que se ve un poco extraño Pero saben muy bueno Ajá Yo creo que voy a probar uno, ¿no? ¿Sí? Solo uno La tripa se rajaron Pero a las mollejas sí le van a entrar Obvio Obvio No sé ¿Qué tal? No sé No sé Se come otra Eso Eso es saber probar las cosas Necesito probar Ya me chingó mi plato ¿Cómo se dice gallina en alemán? Un, un, un ¿Y buen provecho? Guten Appetit Guten Appetit Exacto Les recomiendo que vean su canal Porque es eso Ellos hacen vlogs Donde van por la calle de México Probando diferentes cosas Yendo a distintos lugares Y lo más padre es eso Que luego mezclan las costumbres alemanas Con las mexicanas Entonces creo que es un buen mix Un buen híbrido Es callada Tímida Inocente Tiene la mirada Que tomo La mano Que siente algo extraño Llegó el guarachito Y ahí va Ese fue beso de lengüita Un experimento estúpido Comer picante con problemas de estómago Pero La vida es un riesgo Pues llegó la hora del postre Hoy todo lo que hemos visto y comido Ha sido bizarro ¿No? Eso A ver ¿Qué es? Esta es una como receta francesa Que es el como Babau Ron Que es una esponja de pan Y absorbe el ron Ah Es puro ron Acá en México se adoptó Y les llamamos borrachitos Eres el amor de mi alma Pero es como un panqué envinado Borrachitos Te va a chupar el burro Ya Luis Borrachos Como Como pisto Yo voy a probar la tapa La capocha Ajá Capocha Muy bueno Tienen algo de grados Leca o leca Rico rico Soy Edson Y todos somos Hunters Él vende esto Y que quiere obsequiar 5 Para los Hunters Así que Pues escóganle Porque yo ya escogí Este dinosaurio Que está adelgazando Ya con estas Perfecto Hunter Love De los Hunters Para los Hunters Creo que algo De lo más creepy Y aterrorizante De México Podría ser también esto Y estoy seguro Que los güeros No saben sobre ella Así que El vestar gordillo Espero Me saques la chida Para ganarle a los güeros Porque en la Santa Cruz Todos somos Hunters Todos somos Hunters Los invitamos mañana A un en vivo magistral ¿Por qué? Porque ahí vamos a hacer Tipo un versus ¿Les parece si en el en vivo Hacemos tipo el versus? Que vamos sacando Uno y uno Uno y uno Como batalla Pero no va a ser Como tipo versus Porque vamos a ganar Vamos a ganar Sí Muy fácil Como en el mundial ¿No? Bueno pues la aventura Del día de hoy Terminó Espero la hayan disfrutado Tanto como nosotros Y la verdad No es tianguis De Santa Cruz Si no termina esto Con un saltito En la paca ¿Se anima? Sí a huevo Están viendo Madhunter Channel No es tianguis 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 No es tianguis